inicia las acciones amigos míos en esta lucha de relevos japoneses el último lanzando a rey pantera fuera del cuadrilátero se prepara ver en ya para volar lo hace el último samurái arriba de la tercera también ver en el surcando los aires dan paso ahora a cypher el cual se abalanza en contra de bullison rey milán somete a siniestro mientras el planetario con este castigo a sonda contra la lona a cypher bullison da cuenta de slayer y con esto se llevan el triunfo de una manera más que veloz bullison planetario rey milán el último samurái y berenger el hijo de rey pantera da inicio a esta segunda caída lanzando al último samurái contra las sogas esquiva el movimiento pero se lleva este castigo el último samurái quien ahora está resorteando para lanzarse con ese movimiento eludiendo las intenciones maléficas del hijo de rey pantera va de movimiento dando cuenta de un hijo de rey pantera un gladiador peligrosísimo resorteando sobre la tercera impulsando al hijo de rey pantera contra el tapiz de seis por seis las patadas del último samurái sacan del cuadrilátero al hijo de rey pantera recibe rey milán el golpe de slayer al pectoral resortea lanza ahora hacia afuera del cuadrilátero recibe rey milán el golpe de slayer al pectoral resortea lanza ahora hacia afuera del cuadrilátero a slayer ingresa cypher para recibir el castigo de rey milán resortea de esta manera desde la segunda y se proyecta en contra de un cypher que está recibiendo el castigo de un rey milán que viene más que inspirado en contra de siniestro y rey pantera logra sacarlos del cuadrilátero amenaza acumular pero ya en su carita se está pidiendo la rey milán que controle esa ira mientras ahora dan el relevo a búlizón un gladiador de peso completo que va a enfrentar a slayer y cypher al dos contra uno castigan a búlizón pero con estas tijeras impresionantes lanza contra la lona a slayer y saca del cuadrilátero a cypher y a siniestro ahora es sujetado por búlizón hace un giro búlizón de una manera más que espectacular sacando a siniestro del cuadrilátero únicamente la guardia de búlizón en contra del hijo de rey pantera ahora es el turno de berenger va a enfrentar a rey pantera vaya compromiso de berenger tratar de agradar a su público en contra de un rey pantera pero escuchen el apoyo de la afición hacia berenger ahí está el golpe en contra de rey pantera berenger recibe ahora el castigo de rey pantera logra desplomar a berenger la presa de muñeca y el azotón en contra del chico listo de la lucha libre una vez más rey pantera somete a berenger pero hace el giro berenger lanza rey pantera contra la lona esquiva la patada berenger se prepara ejecuta mortal de espaldas espectacular movimiento de berenger el tackle en contra de rey pantera se lanza a berenger desde la segunda resorte a rey pantera observa el horizonte va a dar el relevo a cypher berenger con la guardia bien puesta espera a slayer decidió ingresar slayer para enfrentar a ver en espalda con espalda sale impulsado por berenger con estas patadas voladoras conectó berenger lo humanidad de cypher y ahora con unas tijeras saca del cuadrilátero al hijo de rey pantera el tackle cypher cesó las intenciones de berenger de lanzarse al precipicio en repetidas ocasiones da cuenta de cypher vaya movimientos espectaculares de berenger agradando a su público los cuales reconocen con aplausos la intervención de berenger el chico listo de la lucha libre va del relevo ahora posiblemente a planetario están dialogando ahí está el planetario hay un timbac van a definir la estrategia a seguir para poder derrotar al planetario le pide la mano el hijo de rey pantera pero planetario dice que no una artimaña del montonero abajo del ring golpean al último samurái ya madrugaron a los científicos siniestro castiga a berenger bolizón es lanzado contra la soga y rey pantera tiene al último samurái dispuesto para recibir castigo estrella en la silla en la humanidad de rey milán y ahora es cypher el que castiga a bolizón el sillazo de slayer en contra de rey milán mientras rey pantera se abalanza para sujetar de la máscara rey milán vaya gol paso de rey pantera en contra de rey milán nuevamente atasca esa mano derecha en el pectoral de rey milán vaya impactos poderosos deja plasmadas las huellas de esas manazas de rey pantera busca ahora una nueva víctima y se encuentra en el camino a bolizón esta es la cruzeta la pierna en contra de bolizón rey pantera castiga la humanidad de bolizón en contra de rey milán lo va siguiendo ya desploman a rey milán está fúrico el hijo de rey pantera regresa al cuadrilátero a rey milán arriba del ring planetario a punto de ser despojado de su incógnita manos de slayer vaya poder del hijo de rey pantera proyectando a milán contra la lona con ese suplex poderoso vaya encuentro explosivo rey milán ahora recibe el tratamiento especial con ese trochazo visita la lona rey pantera se abalanza slayer apoya al pantera y el hijo de rey pantera posa su humanidad sobre rey milán slayer pisa la mano de rey milán y cypher sonríe hacia su público ha llegado la rendición de rey milán pero el referente su carita parece ser que no logra escuchar el si me rindo ahora sí ya sueltan a milán planetario se va contra las hogas y es desplomado con esa deslucadora vamos a ver el castigo del hijo de rey pantera hacia berenger ahí está lanzando la humanidad de berenger contra la lona el conteo tres palmadas fuera un segundo no los 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 Castigos al por mayor en esta que es la tercera y definitiva. Pateando la humanidad de Bulizón. Mientras Siniestro ha ataviado con este atuendo que nos hace recordar a Thanos. Chasqueando los dedos mientras castiga a sus oponentes. Arriba del cuadrilátero continúa Rey Milán recibiendo el castigo del hijo de Rey Pantera. Mientras la afición enmudece porque la superioridad de los rufianes ha sido evidente en las instalaciones de la Coliseo San Bruno. Gran sector del público comulga con la causa de los científicos. Una vez más la patada hacia Bulizón. Y Rey Milán recibe el castigo de Cypher con ese golpe al pectoral. Doble impacto al pectoral. La gente pide más. Y el hijo de Rey Pantera satisface a su público. Haya golpe en contra del planetario. El hijo de Rey Pantera. Emula la hazaña de su señor padre. Y ahora es el último Samurai. El que es castigado por los rudísimos. Ya se desploma el último Samurai. Toma en una extremidad. Y van a azotar al último Samurai contra la lona. Hay indignación en el rostro del planetario. El cual ingresa. Hice la sentencia siniestro. Ya madrugan a planetario. Y ahora Rey Pantera. Va a azotar. Apoyado por sus compañeros. La humanidad maltrecha del eterno enmascarado al planetario. Muy castigados los técnicos. Vemos imposibilitados a los científicos. Los cuales están abajo del ring tratando de hacer daño. A la ofensiva de los rufianes. Ahora es Berenger el que visita la lona. Vaya manera de caer de Berenger. Haciendo equipo en contra de Berenger. El chico listo cae. Exhala el aire. Y Berenger queda tendido como bandido en el centro del tapiz. Se puede inhalar un hedor a Azufre. Ya que estos rufianes exhalan. Azufre en cada castigo. Berenger con gran habilidad. Reacciona. Y le receta una patada a Seifer. Ahora lo hace con el hijo de Rey Pantera. Siniestro. Recibe lo suyo. Slayer sale huyendo. Lo hace también Rey Pantera. La causa de los técnicos. Ha reaccionado ahí abajo del ring. Van a desquitarse de cada uno de los impactos que recibieron. A manos de los técnicos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!